Gracias. 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 Bueno, es curioso, es curioso que obras que en un momento dado no tienen una repercusión determinada, pasado el tiempo se ha considerado una de las obras maestras de la historia del cine, ¿no? Como dice Truffaut en su recomendable libro sobre Hitchcock, ahora creemos que Hitchcock siempre fue una figura indiscutible, pero a Hitchcock le perdió justamente su éxito de público. Y presentar la serie de suspense y demás hizo que la crítica le mirara con una gran condescendencia y sus obras, porque Hitchcock, claro, tenía un éxito con el público, una facilidad para fascinarle que no se le perdonaba, ¿no? Pero, bueno, el tiempo ha rendido justicia a Hitchcock como rinde justicia a tantos otros, ¿no? Esta primera mesa, como les decía, se pregunta si hay lugar para la utopía, lo cual no deja de ser una especie de oxímoron, ¿no? Porque, bueno, la utopía es, como saben ustedes, etimológicamente algo sin lugar. Entonces, ¿cómo puede tener lugar algo que no tiene lugar? La forma en que yo lo planteaba, pero ahora nuestros invitados podrán declinarlo como ellos quieran, se debe a que yo tengo la percepción de que el cine, la utopía, la ha tratado sobre todo desde su reverso, ¿no? Es decir, desde las distopías. Yo creo que las distopías han poblado más el imaginario cinematográfico que las utopías y que, sobre todo, a través del género de ciencia ficción y que el cine, cuando se ha puesto a aventurar el futuro, siempre se ha mostrado más bien pesimista, como, por otra parte, ha hecho también la literatura, muchos de cuyos aportes literarios, quiero decir, han ido al cine, ¿no?, a través de los guiones cinematográficos. La pregunta es si esa tenebrosa ficción del porvenir que el cine nos presenta, en los casos que, por ejemplo, ahora voy a poner como ejemplos, puede servir para modelar mejor nuestro presente y cambiar con ello ese imaginario futuro tan catastrófico, ¿no? Les quería poner como ejemplos de películas que, para mi gusto, tratan la utopía como distopía, estos títulos muy conocidos, muy célebres y que creo que ilustran lo que les quiero proponer aquí, ¿no? Metrópolis, Fahrenheit 451, El planeta de los simios, la primera versión, por supuesto, no las otras, la franquicia no interesa a nadie, pero la del 68 sí. 2001, Un odiseño en el espacio, La naranja mecánica, Blade Runner, 1984, que, por cierto, no me di cuenta hasta hacer esta lista que se editó en 1984, la película. Doce monos, Fugitivos del futuro, que es una sugerencia que le digo a Marisol cuando le he ido a buscar al tren esta mañana, me ha dicho, ¿te acuerdas de esta película de este señor que lleva memoria en su cerebro? Bueno, pues para el tema que nos ocupa de anticipar el futuro, pues Fugitivos del futuro es un título muy pertinente, ¿no? Matrix, Minority Report, La Isla, Hair. Ayer mismo dieron los premios Emmy a una serie televisiva de la que había una película previa, de 1990, hecha por Volker Slendorf, El cuento de la doncella. No sé si saben la trama, pero bueno, pues es una sociedad infértil, donde las mujeres entran en las casas con empleadas domésticas como concubinas. Un mundo feliz. Bueno, este pequeño listado de películas muy célebres, no he buscado nada rebuscado, nos dan la pauta de que el cine, cuando se ha puesto a anticipar el futuro, lo ha hecho más en clave distópica que en clave utópica, ¿no? Pero yo me callo aquí, porque nadie viene a oírme a mí por suerte, para mí también, por supuesto, sino que vamos a dar la palabra primero a Marisol de Mora, después a Fernando Sabater y a José Luis Villacañas, que podría presentar, pero me resulta un quebranto hacerlo, si buscan ustedes en internet, van a ver en Wikipedia sus biografías extensas, su obra polimorfa, y sería absurdo y ridículo que yo aquí intentara ahorrarles este trabajo, que les, si no les conocen, alguno de ellos, cosa que me extrañaría, pero háganlo, ¿no? Marisol, por favor. Bueno, yo me he centrado en Hitchcock, porque, bueno, es uno de mis directores favoritos, y supongo que de mucha gente, ¿no? Y esto de la utopía y la distopía y tal, y la ciencia ficción, pues me parecía como muy amplio cuando me habló Roberto, entonces pensé en buscar estos temas en Hitchcock. A primera vista no parece que vaya a haber nada de eso en Hitchcock, porque él se ocupaba de malos crímenes y asesinos y cosas así, ¿no? Pero, pero, todavía se encuentra alguna cosilla, ¿no? Sabemos todos que las primeras películas que él dirigió en Inglaterra eran sobre espionaje, porque estábamos en las épocas de las guerras y, por lo tanto, todo eran espías, eran en blanco y negro, los 39 escalones, agentes secretos, sabotaje, encadenados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después ya empieza al sur, empieza a pasarse al suspense. Y en el suspense todavía hay algunas películas en blanco y negro que, bueno, que son estupendas, pero en las que todavía no parece donde podemos ni en distopía ni en utopía las podemos colocar, ¿no? Entonces, uno tiende a pensar que más bien irá la cosa por la distopía, es decir, lo contrario de una utopía donde se viva maravillosamente y donde todo sea fantástico, ¿no? Sí que es verdad que encontramos algunas películas que son también algo comedia o algo amable, como, pues, por ejemplo, puede ser Atrapa a un ladrón o La ventana indiscreta o El hombre que sabía demasiado, no tienen esa parte de utopía. Y en cuanto a la distopía, pues, son distopías, más bien tienen esa componente misteriosa que no de ciencia ficción o de técnica avanzada a nuestro tiempo, como puede ser Vértigo, que se trata de una especie de reencarnación que luego no es, bueno, no digamos el resultado, o también los pájaros, ¿no? Esta es como una especie de distopía de tipo, no sé, ecológico, ¿no? Los pájaros se han hartado de nosotros y vienen a matarnos porque ya nos hemos pasado muchos pueblos, ¿no? Pero, a pesar de todo, yo creo haber encontrado una utopía. No hay que pensar que Hitchcock se pasó siempre al lado oscuro, al lado pesimista, él tenía como todos sus altibajos. Y es que en ese sentido consiguió hacer en el año 55, en 1955, una utopía estupenda que se llamaba ¿Pero quién mató a Harry? Esto es para mí una utopía. ¿Por qué? Primero, pasa en Estados Unidos, en un pueblo idílico de muy pocas personas que viven allí, de muy poca población, todos los personajes son fundamentalmente buena gente, muy buena gente, y el problema es que aparece un forastero, ese forastero aparece muerto, y todos los personajes de la película sucesivamente creen que han sido ellos los que han matado a Harry y están destrozados, ¿no? Y entonces Harry es sucesivamente enterrado y desenterrado, es una película tronchante. Aparece, por primera vez por lo menos para mí, hay Shirley MacLaine en un personaje absolutamente encantador, jovencísima, de madre de un niño, y yo diría que el más malo de todas las películas es el niño, porque agarra un conejo que ha cazado el cazador y lo cambia dos o tres veces por otras cosas, va cambiando el conejo como un mafioso cualquiera, eso es lo más malo que sucede, la gente es amigable, el artista no le importa el dinero y cuando cobra por sus cuadros le hace regalos a todo el pueblo, incluso el policía es una buena gente, en fin, todo es una verdadera utopía, un lugar donde a todos nos gustaría vivir, si en algún momento nos sintiéramos tan buena gente como esto. Entonces, en ese sentido, creo que es una curiosidad y que vale la pena tenerla en cuenta, porque también eso lo podía hacer Hitchcock, y de hecho podía hacer cualquier cosa. Y luego quería señalar la primera película en color que hizo cuando empezó a trabajar en Estados Unidos, que esta es nada menos que La Soga. La Soga es una película maravillosa que no puede ser más negra de lo que es, sin embargo, es un alarde en todos los sentidos, en los actores, el escenario que es solamente un pisito con un salón y una puerta que da la cocina y otra que da afuera, y sin embargo es una obra maestra. Pero yo creo que, a no ser que mis colegas tengan otras opiniones, como utopía y como distopía, solo he encontrado estas tres películas que he dicho. Y nada más quería decir de momento. Muchas gracias. Fernando, por favor. Bueno, pues ante todo, encantado de estar aquí con vosotros y gracias por vuestra compañía. Bueno, yo voy a enlazar un poco con lo que ha dicho Marisol, en concreto con la película ¿Quién mató a Harry? ¿Quién mató a Harry? la película se ambienta en Vermont, y más concretamente en el otoño de Vermont. Vermont es, como sabéis, uno de los estados limítrofes con Canadá, en Estados Unidos. Su capital, Barlington, se ha hecho eventualmente famosa en las últimas elecciones porque su eterno alcalde Bernie Sanders se ha presentado como candidato. Yo, allí cuando ibas a Vermont, yo he dado clase durante muchos veranos en Middlebury, que está aquí en Vermont. Y cuando íbamos a Barlington, pues aparte de enseñarte un teatro que hay que es muy famoso por no sé qué, y una fuente que hay no sé qué, luego te enseñaban a Bernie Sanders, que era el único socialista que había en Estados Unidos. Entonces, enseñaban como una curiosidad que había. Bueno, entonces, el paisaje es muy bonito, es un paisaje como el de Canadá. Robert Frost, el poeta, tenía una pequeña cabaña aquí en el monte, y el paisaje es precioso, pues arroyos, verde, bueno, muy bonito. Pero sobre todo, lo más extraordinario de Vermont es el otoño. El otoño de Vermont es fugacísimo, dura dos semanas, tres semanas nada más. Y entonces, todo Vermont pasa de verde a dorado, y todos los árboles, todo se cubre de un color dorado rojizo verdaderamente excepcional, extraordinario. O sea, es como un sueño, digamos, todos los árboles, todo completamente dorado, pero dura poquísimo. Como en otros lugares muy húmedos, pues prontísimo, los cerezos que florecen, por ejemplo, en Japón, que también son famosos porque es por lo efímero del florecer de los cerezos, pues el florecimiento del otoño en, vamos, en este caso, el que las hojas se pongan amarillas, doradas, etc., dura muy poco. Hitchcock quería hacer su película captando eso, captando el momento del otoño de Vermont. Pero claro, el otoño de Vermont dura dos semanas, y no hay película que se ruede dos semanas. Entonces, a pesar de que Hitchcock hizo las cosas todo lo más rápido posible, cuando ya le faltaban todavía media docena de escenas, empezaron a caerse irremediablemente todas las hojas, y claro, ya no había forma. Y entonces, Hitchcock mandó al grupo que trabajaba con él que recogieran las hojas y las pegaran en los árboles. Y entonces, en las últimas escenas de la película, los árboles con todas las hojas doradas maravillosas, las acababan de recoger en el suelo y artesanalmente las pegaban en el árbol para que pudiera darse la escena. Esto es la utopía en el cine. Las hojas se caen, pero... Esa es la utopía. Las hojas se caen, pero en el cine hay forma de levantarlas en el suelo y volverlas a pegar en el árbol, porque parece que sí, en el árbol. La verdadera utopía es el cine. El cine es la utopía. O sea, no hay que buscar otra cosa más allá del cine que sea utópica. El cine mismo es la utopía. Mi amigo Guillermo Cabrera Infante, una de las personas que he conocido que más sabían de cine, tiene un libro precioso sobre cine que se llama Arcadia todas las noches. Arcadia, es decir, la tierra feliz, la utopía, en cualquier noche está a nuestro alcance. Porque lo mismo que los sueños, las películas, podemos disfrutarlas siendo invulnerables, sin padecer. La primera utopía es la llegada a la estación del tren de los hermanos Lumière, que asustó todavía a la gente, aquellos espectadores que no habían espectado nunca nada cinematográficamente, cuando vieron en la pantalla una máquina de tren que venía, que ahora nos parece lo más ingenuo y lo más... Eso del mundo. Ellos, la gente se sobresaltó. Le parecía que la máquina las iba a atropellar. Pero la máquina del tren del cine no atropellaba a nadie. Esa es la utopía. Aparece el tren, estamos en la vía, vamos a perecer atropellados por la máquina, pero la máquina no nos atropella. Y termina la película y podemos irnos tranquilamente a la cama o a dar un paseo y al día siguiente ver otra. Es decir, eso que tienen los sueños, que somos en los sueños, pasamos momentos felices, pasamos momentos desechados, pasamos miedo, pasamos alegría, pero en cualquier caso sabemos que todo eso no va a tener una trascendencia. Es decir, no nos va a dejar huellas. Vamos a salir indemnes de todo eso. En el cine es igual. Podemos ver películas tremendas, dramáticas, podemos ver películas divertidas o mezcla de todas ellas, pero sabemos que en cualquier caso todo nos va a dejar recuerdos, nos va a dejar, digamos, sensaciones, pero no nos va a pasar nada. Vamos a sobrevivir a todo. Esa es la utopía, porque la vida es exactamente igual, pero no sobrevivimos a ella. La vida nos pasa todo, nos deja huellas y encima nos mata. En cambio, en las películas no. En las películas, de las películas vamos a salir vivos, de la vida no. Esa es la diferencia que hay, por eso el cine es utópico, Arcadia todas las noches, y en cambio la vida no es utópica, es lo que es o un poco peor. Claro, decía Roberto que la mayoría de las visiones de futuro, etcétera, que sale en el cine, son distópicas, o sea, más bien negativas que positivas. Y es natural, porque claro, el cine trata de entretener y divertir al espectador, y no hay nada más aburrido que el cielo. Pero el paraíso tiene cosas a su favor, no lo digo yo que no, pero es aburridísimo. Mientras que en cambio, en el infierno por lo menos se entretiene, o sea, pasan cosas tremendas, sí, pero pasan muchas cosas. Entonces, claro, una película a base de Beatitud, no hay quien la aguante. En cambio, una película en la cual pasan cosas tremendas, por ejemplo, hay una distopía, que a mí me parece, en fin, además una película muy decente, y bueno, que tiene cosas, que dice cosas que pueden interesarnos a nosotros, que es, en inglés se llamó Soylent Green, y aquí lo llamaron Cuando el futuro no se alcance, me parece, Cuando el futuro no se alcance. Bueno, es la última película de uno de mis actores más queridos, Edward J. Robinson, que se despide en esa película, se despide además haciendo eso, haciendo de un hombre antiguo, de la vieja época, que él no quiere vivir en ese mundo, en ese mundo supuestamente perfecto, de máquinas, de aparatos, donde lo que nadie sabe, el secreto de ese mundo, en el cual todo parece que funciona perfectamente, es que los cadáveres de todos los que mueren, son transformados en un alimento, en un alimento verde, que se da a la gente para comer, el Soylent Green, y que es una cosa muy vitaminada, y no sé qué, y todo el mundo lo come, sin saber que esos son los cuerpos de todos los que van muriendo, que se nos come la gente. Entonces, no solamente, no disuaden a la gente de morirse, sino que al contrario, la estimulan, y de hecho preparan a la gente que quiere morirse, pues le preparan una salida del mundo muy a la americana, de estas proyecciones, películas, este Edward J. Robinson, que es un poco más malicioso, se da cuenta de que aquello, de que ese paraíso supuesto no está, pues quiere efectivamente, quiere morir, y muere rodeado de imágenes, de bosques que ya no existen, y de mares que ya no hay, y de ríos, en fin, todas esas imágenes que ya no existen, revelan su muerte, y cuando él se convierte, o se va a convertir en ese alimento, que luego pues alimenta a una población en que ya no hay cultivos, en que ya no hay nada, y que hay una superpoblación, y que la única forma de alimentar, cuando hay demasiada gente, pues es comernos a los que se van muriendo, ¿no? Yo no quiero dar ideas al Culinary Center este, porque seguro que aquí, cuando se entere, el Vasque Culinary Center lo incluyen inmediatamente en los próximos años, ¿no? Pero, en fin, esa es una utopía negativa, es una utopía negativa, pero claro, es entretenido e interesante, es decir, las utopías verdaderamente felices serían planas completamente, ya recuerdan ustedes lo que dice Tolstoy al comienzo de Ana Karenina, las familias felices no tienen historia, pero cada una de las infelices tiene su propia forma de infelicidad, y cuenta la historia de Ana. Es decir, la felicidad no tiene historia, los periodos de la felicidad, decía Hegel, están en blanco, es decir, cuando un país es feliz, el rapto que es feliz, está en blanco. Empieza la historia cuando empiezan a pasar cosas malas, entonces es cuando empieza la historia a pasar, y cuando normalmente uno llega a casa y cuenta, no, ¿sabes lo que me ha pasado? Todo lo que esperáis es que te cuentes una desgracia, pues he cruzado la calle divinamente, no me ha pasado nada, estoy contentísimo, pero nada, eso entonces, todo el mundo se aburre. El cine tiene esa cualidad de mezcla de sueño y realismo, de un sueño controlado, porque claro, nuestros sueños son incontrolables, yo creo que, estoy convencido de que debe haber artistas del soñar, habrá personas, hay gente que soñará cosas tan aburridas como su vida despierta, pero yo creo que hay gente que soñará cosas tan mágicas, tan espléndidas como las obras de arte más audaces, lo que pasa es que, claro, como son obras de arte monoplazas, es decir, no hay nadie para compartir la visión de la obra de arte, pues nunca sabremos quién es un artista, a lo mejor la persona más humilde que ocupa un puesto en la sociedad que nadie espera grandes cosas de él, por las noches se transforma en un Rembrandt o en un Leonardo da Vinci, de los sueños, pero eso nunca lo sabremos. Bueno, los sueños, en cambio, los sueños, los sueños, digamos, de la pantalla, eso sí, eso los podemos ver y los podemos juzgar y ha habido, pues, utopías más o menos célebres que tratan de ser positivas en las albergues, esta felicidad, sangre y la, aunque sangre y la más o menos, en fin, la utopía tenía de todo, pero esas son las utopías, o sea, lo utópico es que decidamos dedicar parte de nuestra vida que no es tan larga a sentarnos y a ver cosas que pasan en una pantalla y que no nos pasan a nosotros, que digamos que estamos viviendo como si nos estuviéramos soñando. Eso es un algo sorprendente. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué queremos buscar eso en vez de decir, bueno, déjeme usted, voy a vivir porque para lo que me queda de vida no, entretenga usted con tonterías? No, todos queremos que nos entretengan en esa vida sin consecuencias que es el cine y yo creo que esa es la verdadera utopía. Hitchcock fue un auténtico maestro, efectivamente, como os he dicho, le perjudicó como a tantos el hecho de que, claro, era un hombre que hizo un cine espréndido, agudísimo, de una capacidad técnica extraordinaria, pero además muy entretenido, muy divertido. Todo el mundo, el que disfrutaba de sus encuadres, por ejemplo, de una película como La Soga, que todo ocurre en un solo plano, o sea, es un tour de force asombroso que en vez de hacer planos sucesivos como en todas las películas, Hitchcock en La Soga empieza un plano fuera de la casa, entra dentro de la casa y toda la película transcurre en un solo plano sin cortarse nunca. Bueno, la gente ve la película y ni se entera de eso. Naturalmente, los expertos en cine pues se quedan embobados de ver que alguien era capaz de hacer un tour de force como ese. Pero, eso es el mérito de Hitchcock. Para los expertos tiene el tour de force de la soga y del plano que no se corta. Para la gente normal pues tiene que es una intriga interesante, emocionante, etcétera, y que no es. Y por eso, pues a él las críticas negativas que tuvo muchas en su época, luego al final se convirtió en una vaca sagrada, pero durante mucho tiempo tuvo críticas negativas que decían que era una cosa deeznable, un entretenimiento todo majo y vulgar. Y en una ocasión le preguntaron a Hitchcock y usted no lamenta, no siente esas críticas tan negativas que le hacen. Ay, muchísimo. Mire, yo salgo a la calle y voy llorando mientras voy al camino del banco a cobrar los beneficios de la película, solo voy llorando por la calle al recordar las críticas que me han hecho con la película. Bueno, Hitchcock fue evidentemente un mago de la utopía cinematográfica y yo creo que todos nosotros en el fondo lo que buscamos al ver una película sea de lo que sea es ese rato de la utopía que nos asegura el fin. Bueno, Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Parece que efectivamente mis colegas me inducen a hablar del cine y los sueños de algún modo. Dios, que parece que no sueña, al menos todos los que lo conocen dicen que no sueña, parece ser que hizo al hombre para que el hombre hiciera cine y así pudiera efectivamente estar en condiciones de entretenerse eternamente. Y en cierto modo, en cierto modo, el cine tiene esa estructura utópica que decía Fernando justamente porque comparte con los sueños el hecho de que nosotros nunca estaremos allí. Y esto es la estructura de toda utopía. Desde el origen del género, desde que Tomás Moro escribe la utopía, en realidad está describiendo un lugar donde jamás estaremos. Aunque esta es la condición en cierto modo de los sueños, nunca estaremos, nunca estaremos allí. En relación con nuestros sueños, siempre ya estamos despiertos, hemos abandonado. Le pasa lo mismo a los sueños que a la literatura, a la novela. Acordaos el principio mismo en búsqueda del tiempo perdido, cuando Proust hace el experimento de cuando se sentía verdaderamente un escritor, cuando estaba en condiciones de situarse en ese momento concreto en que ya ni estamos despiertos ni todavía estamos dormidos, que ya no controlamos realmente nuestros pensamientos, pero que justamente todavía no hemos entrado en el territorio del cine y todavía creemos que estamos en esa frontera. En realidad, si damos un paso más, ya entramos en un universo en el que en realidad nunca estaremos. Le sucede algo parecido a la muerte. Desde este punto de vista, el cine comparte esta estructura con los sueños. Nunca estaremos dentro de la película y por eso, como decía Fernando antes, está diseñada con ese estímulo que Freud decía que es el propio de los sueños. Los sueños, frente a todo lo que creemos de ellos, están hechos para seguir durmiendo. tienen una capacidad de estimularnos para mantener verdaderamente la vida anímica, pero generan un estímulo anímico, generan un afecto anímico para que en realidad no nos despierte. Pero no siempre sucede. no hay ningún aparato psíquico en el ser humano que esté en condiciones de ser perfectamente regulado. Y la consecuencia en la que no ha insistido Fernando es que a veces efectivamente aquello que estaba diseñado para ser un estímulo ajustado para seguir durmiendo se desbarata y genera la pesadilla. Podemos decir que la utopía es a la distopía como el sueño es a la pesadilla. En realidad Hitchcock cuando explica qué pasa con la muerte a los talones explica directamente que es una pesadilla. Dice no y yo hubiera querido yo hubiera querido pero por el respeto al público no pude hacerlo hubiera querido que Gary Grant siempre tan simpático y siempre tan amable recorrera toda América siendo perseguido. Esta persecución infinita a través de toda América y a manos de alguien o a través de un motor a través de un mecanismo de un mecanismo fílmico que jamás existe que es un Matt Goofy que es Mr. Kaplan esto es una pesadilla igual que los pájaros es una pesadilla. El género utópico por lo tanto se establece con una lógica que es una lógica siempre simétrica. Aquello donde nunca estaremos lo rememoramos justamente para estar en condiciones de describir aquello donde en el fondo estamos. La isla de utopía de Thomas Moro se parece como dos gotas de agua invertida al Londres en el que Thomas Moro está viviendo. En realidad la simetría es la estructura misma esta utopía distopía es la estructura misma del género y basta ver ciertamente lo que es una utopía siempre para acabar generando una pesadilla. Ahora ¿cuál es la razón última la razón importante de esta ambivalencia de esta capacidad de que en cierto modo sea como una clepsidra le damos la vuelta y se convierte exactamente en su contrario. ¿Qué realidad hay detrás de este género que permite este tipo de inversiones? Y yo creo que en cierto modo y usando la dimensión de los sueños pesadilla lo que hay en la base de esta capacidad de inversión es algo que en cierto modo obedece y está íntimamente relacionado con la estructura misma de la modernidad. Yo quisiera sugerir que la utopía es aquella forma de ver el mundo ambivalente contradictorio siempre que nos caracteriza en cierto modo a los modernos. Y yo había elegido una película para hablarles que no tenía que ver con Hitchcock que es una película de un director ruso que se llama Tarkovsky es una película bastante rara muy larga Roberto dice que muy aburrida en realidad puede que lo sea es una película de culto es una película muy admirada se ha hecho un remake recientemente con un actores célebres pero creo que esta película es extraordinariamente relevante para identificar para identificar esa ambivalencia esa dualidad que en el fondo constituye la estructura misma de la modernidad en la medida en que la modernidad también emerge como un sueño emerge como un sueño de poder emerge como un sueño de dominación del ser humano sobre el mundo y acaba generando como sabemos pesadillas escenarios extraordinariamente complejos difíciles a veces apocalípticos como los que habitualmente nos vienen en las noticias y esta película es relevante digo porque constituye un ensayo para identificar que es Solaris que es Solaris Solaris es un planeta lejano en el fondo la película como es natural siempre Tarkovsky es bastante teológica es un planeta lejano un planeta vivo un planeta cuya realidad se desconoce es un planeta magmático un planeta que no es ni líquido ni sólido un planeta de una materia no identificable algo así como un planeta en la prehistoria misma de la vida pero al mismo tiempo se sabe que es un planeta que tiene una materialidad con la que dialoga la inteligencia humana y por lo tanto la utopía consiste en que la Unión Soviética ha estado en condiciones de lanzar allá una estación espacial con la finalidad de identificar el intelecto de Solaris la película es muy filosófica aquí imagino que ustedes tenían la expectativa de que si le hablara de algo de filosofía porque somos filósofos la película es muy filosófica porque en el fondo podríamos decir que es una película averroísta para entendernos hay un alma del mundo un intelecto del mundo pero queremos saber cuál es la índole de ese intelecto del mundo una índole como digo de la que depende que efectivamente tengamos el sueño moderno del poder el sueño moderno de la ciencia el sueño moderno del control del mundo todo lo que se pone en tensión cuando se describe una utopía pero que también puede ser de otra índole que no nos garantice realmente este éxito científico la película lo que hace es recibir los reportajes de los hombres que están en la estación espacial y de lo que se trata es de si la estación espacial se mantiene abierta o se mantiene cerrada puesto que mientras que se está dialogando con ese ser magmático suceden cosas muy raras en realidad en fin como quiero animarles a que vean la película aunque también le pido paciencia no voy a hacer demasiado spoils en realidad la cuestión decisiva la cuestión decisiva es que no sabemos si Solaris es un intelecto un intelecto que nos permite el conocimiento y el poder del mundo o si Solaris tiene algo que ver con la conciencia con la conciencia moral y por lo tanto la estructura la estructura misma de la película es muy esencial porque nos muestra si cabe pensar en una utopía sólo como resultado del efecto del conocimiento humano o si sea lo que sea el conocimiento humano que lleguemos a adquirir si no estamos en condiciones de aclararnos acerca de lo que es la estructura moral del ser humano cualquier ser humano conozca lo que conozca en la medida en que su realidad moral esté desorganizada ineludiblemente el conocimiento que obtenga y el poder que obtenga será tenebroso destructor y apocalíptico y por lo tanto de lo que se trata es de saber dónde estamos en condiciones de identificar el núcleo último de la realidad a través del conocimiento profundo de Solaris como es natural lo que testimonia lo que testimonia para eso mandan a un psicólogo que es naturalmente el científico fundamental para nuestra sociedad mandan un psicólogo a Solaris para que entienda cuál es realmente la índole de ese planeta de esa realidad cósmica fundamental y la distopía naturalmente consiste en que Solaris dialoga con los seres humanos pero fundamentalmente porque materializa hace materiales no atómicos la película identifica muy claramente la diferencia no construye átomos sino sólo neutritos dice la película materializa a nivel de neutritos la conciencia de culpa esto es hace que todo aquello de lo que no sintamos culpables se materialice y se materializa de tal modo que genera una pesadilla de la que no podemos salir puesto que en el fondo cualquier tratamiento de esa materialización no hace sino proyectar todavía más nuestra conciencia de culpa nuestra falta nuestro fallo moral en estas condiciones en estas condiciones el psicólogo Kelvin que es un tipo del que se ha dicho al principio de la película la tierra se ha adaptado a hombres como tú con grandes sacrificios muy importante no está verdaderamente en condiciones de generar un psicoanálisis con sus propios fantasmas con sus propias personalizaciones de sus propios crímenes de sus propias culpas de sus propios fallos debilidades y lleva a todos los seres humanos allá a la absoluta locura como es natural la esperanza es que se pueda regresar de Solaris se pueda curar la conciencia de culpa y se esté en condiciones justamente de hacer que en Solaris surja una isla una isla la isla de la utopía que permita ciertamente reconquistar y reganar la tierra o sea la utopía de marchar a Solaris en este sentido sería hacer la tierra vivible estar en condiciones de que la tierra no tenga que adaptarse a los hombres con sacrificio de la tierra Tarkovsky para cualquiera que lo conozca es posiblemente el director que mejor ha retratado ha fotografiado ha filmado las aguas el paisaje ruso las dachas los bosques verdaderamente los bosques en el otoño los interiores y los exteriores que juegan con la luz rusa y verdaderamente es un autor que en otras películas ha manifestado una extraordinaria vocación de tierra si quieren ver por ejemplo la infancia de Iván o si quieren ver Andrés Rublet el pintor de iconos verán hasta que punto Tarkovsky ama la tierra ama los personajes que pisan la tierra que manejan la tierra y en este sentido es un es un director completamente anti-utópico pero al mismo tiempo con esta imagen de Solaris ha mostrado la posibilidad de que si estamos en condiciones de superar la dimensión moral de la culpa estaremos en condiciones de no exigir a la tierra sacrificios no exigir a la tierra su devastación en un momento determinado el personaje uno de los personajes informantes de lo que sucede en Solaris dice de manera muy característica la tierra se salvará por la vergüenza esto es la tierra se salvará si el ser humano es capaz de administrar la conciencia de culpa y de superarla en cierto modo solo con este proyecto nuevo con este proyecto de superar la vergüenza de sentir efectivamente la conciencia de culpa en relación con lo que hemos hecho como si hubieran sido materializados las personas a las que hemos ofendido las personas a las que hemos humillado las personas a las que hemos matado las personas a las que hemos violado solo si sintiéramos de esa manera tan intensa la culpa estaríamos en condiciones de generar una tierra habitable y una tierra que no exigiese los sacrificios de la destrucción para albergarnos a nosotros y al final es muy interesante porque la gacha donde regresa Kelvin de Solaris empieza a girar en medio del océano de Solaris o en una transposición de planos que nos muestran de un modo muy preciso que justamente Kelvin que ha superado mediante la vergüenza ha superado la culpa está en condiciones de producir un islote que hace habitable la tierra de nuevo en este sentido acabar diciendo algo que invoca de nuevo los sueños en un momento determinado de la película para los que la vean con atención verán que hay un homenaje al Quijote un homenaje muy interesante que es muy frecuente en la cultura rusa que es profundamente quijotesca y es uno de los que se ha quedado allí en la estación que está un poco loco y te dice ¿dónde están estos libros? ¿dónde está este libro? aquí no hay más que libros infames ¿dónde está el libro? y es naturalmente que una mimesis de cuando entra el cura y el barbero a tirar libros del espacio de Don Quijote pero en un momento determinado dice aquí está y entonces lo que está ahí es verdaderamente el Quijote y en ese momento cita un pasaje del Quijote y dice Dios mío gracias por habernos dado los sueños porque en los sueños somos valientes somos puros defendemos las causas nobles amamos la justicia y hacemos el bien muchas gracias no que decía que muchas gracias porque claro yo te había confesado que me había aburrido con la película hace 40 años y ahora cuando la vea pues claro voy a evitar pero ciertamente con todas estas que aves tendré que verla varias veces está toda llena de retratos de filósofos acuérdate está llena del retrato de Platón el retrato de Sócrates en la en la en la estación espacial está sí no voy a decir alguna cosilla pues venga al respecto de lo que han dicho mis compañeros porque hemos pasado de una postura en la que prácticamente todo es utopía cualquier película cualquier libro cualquier casi cualquier cosa que hagamos a una utopía como esta que nos ha contado José Luis que es prácticamente incomprensible hay que estudiar y verlo y analizarlo a fondo yo creo que que todo esto es muy verdad todo lo que habéis dicho pero por otra parte creo que hay otras otras posibilidades y esto no es una cosa de ahora ni hacen falta las películas del siglo XX ni del XXI sino que que el propio Aristóteles cuando hablaba de la poética y de la escética él ya explicaba y lo tenían clarísimo los griegos que uno iba a las tragedias a sufrir porque es que era buenísimo es que sufrir era un gran placer y veías como el héroe se encontraba en aquella situación espantosa porque el destino él era bueno o no era bueno del todo pero casi y entonces tenía su debilidad etcétera y por eso la gente iba a la tragedia y la distopía era para eso y de alguna manera nosotros vamos a ver los crímenes horrorosos que salen en las películas de Hitchcock y en todas otras y en las series de televisión para de alguna manera emocionarnos con esa maldad etcétera y por otro lado también iban a reír con Aristófanes etcétera eran unas risas un tanto groseras pero también nos gustan los chistes groseros de vez en cuando incluso los chistes verdes que son también muy esto de manera que también hay esa parte digamos muy común que sin embargo no aparece ya en la la antigüedad griega tan tan no aparece tan amado como eso cosas como la poesía o sea si por ejemplo nos leemos el banquete de Platón pues resulta que sí están allí porque a Gatón le han dado un premio de poesía pero al pobre no le dejan prácticamente decir nada en toda la noche y cuando lo dicen es para que Sócrates dices bueno en fin chico esto que has dicho sobre Eros está muy bien pero hay que ver que es un poquito cursi que no funciona demasiado hay cosas que nos consuelan más que son los extremos ir a sufrir muchísimo el culebrón tiene también esa función el culebrón es para sufrir siempre ha habido los culebrones eran siempre una pobre chica la huerfanita la no sé qué que después le pasaban horribles cosas así que al final se casaba con alguien muy bueno y muy rico y no sé qué bueno de esa manera quiero decir que las utopías hacen también ese tipo de función es verdad que hay pocas utopías de las buenas de las felices porque todos de alguna manera o lo sabemos porque ya lo hemos leído hemos leído lo de Tomás Moro hemos leído la República de Platón y ya sabemos que eso no funciona para nada o sea eso se supone que sería un sitio donde la gente sería mejor donde a lo mejor a Espinosa le encantaría porque por fin los hombres que antes eran totalmente libres y decidieron un mal día ponerse de acuerdo y poner unas leyes que nos hacían enseguida culpables por todo lo que nos siguiera las leyes sin embargo los hombres bueno pues de alguna manera en esa República de Platón iban a seguir las leyes a rajatabla pero iban a ser bastante desgraciados ya se ve que no esas utopías no funcionan de manera que bueno vemos que ya hace mucho tiempo que todos sabemos en el fondo que las utopías estarían muy bien si todos fuéramos de otra manera que como somos y la última cosa que quería decir porque habló Fernando del tema de los sueños y yo quería decir todo el rato Lovecraft 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 era un escritor que si habéis leído veréis él soñaba e iba siempre por las noches a la misma ciudad una ciudad soñada y allí es donde él iba a soñar o sea que eso también funciona y el propio Descartes Descartes cuando se va de la casa aquella donde estaba invitado y se marcha en París a una especie de Chambre de Bon allí pues se encuentra con que está cuando lo van a buscar está en la cama y se despierta escribe un par de cosas y se vuelve a dormir luego se despierta y escribe otras pocas y así es como funcionaba él sus sueños le venían muy bien o sea que quiero decir que de algún modo esto vale todo a mí lo que me llama la atención de las utopías bueno ya dijo Fernando claro que el infierno es mucho más altenido que el cielo esto es evidente y las distopías claro por eso tienen más gancho pero es que fíjate de las utopías cuando se plantean tampoco te puedes escapar de ellas sin castigo Fernando lo ha citado en Pasán Sangrila en Horizontes Lejanos tú encuentras Sangrila de casualidad fíjate tal y cual si te quieres ir todo se acaba eres castigado o sea que tienes que cumplir unas normas muy severas para que la utopía funcione yo quisiera os agradezco todo lo que habéis dicho sueño la pesadilla Solaris etcétera lo de que mató a Harry quería insistir en por qué por qué el cine la literatura por supuesto queda claro que el sufrir es más altenido sobre todo si se sufre en la pantalla en el carnet de uno esto es evidente pero habría alguna moraleja que sacar de eso o sea se hace bueno el presente cuando se aventura un porvenir tan sombrío se quiere conjurar lo que puede llegar bueno porque claro ahora las últimas películas que yo citaba en mi repertorio no voy a repetirlas o sí Matrix Minireport La Isla nos hablan de que las nuevas tecnologías lejos de como podría parecer hacer que nuestra vida sea más gratificante pueden convertirse en una auténtica pesadilla por mil motivos bueno Blade Runner o sea los robots pueden pues usurpar nuestro lugar en el mundo pueden hacernos pasarlas decair ¿no? eso sería un tema que quería volver a insistir en ello si os parece pertinente y otro si no pensáis que hay una especie de crisis de pues no sé de oveñistas o las buenas películas y los buenos temas sobre esto o cualquier otra cosa se remontan a novelas de hace muchos años o hay remakes de películas ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? para que no haya nuevas ideas ¿no? o sea ¿por qué no hay cosas novedosas que no se remonten a un remake a una novela del año 34 qué sé yo si queréis comentar esto y si no hablar lo que os parezca una cosa una cosa que se me ha ocurrido mientras hablaba José Luis comparando la función del sueño y del cine efectivamente el sueño como ha señalado él y Freud y tantos otros es un mecanismo que o sea el cerebro no se puede parar es como las centrales nucleares digamos si lo desenchufamos ya no no se vuelve a poner entonces no se puede apagar de todo nunca y para que lo podamos mantener funcionando pero cuando no estamos haciendo nada con él porque estamos en la cama descansando se mantiene con un funcionamiento que no remite a nada pero que mantiene en funcionamiento el cerebro para que no sepa entonces el sueño su función es entretenernos para que no nos despertemos y en cambio el cine es lo contrario también quiere manteneros entretenidos claro entonces cuando el cine falla nos dormimos y cuando el sueño falla nos despertamos es una función opuesta es una función opuesta es como un sueño tecnificado claro o sea que decir que cuando verdaderamente el sueño ha fracasado en su intento es cuando nos despertamos pegando gritos o simplemente con una inquietud de cualquier otro tipo porque el sueño no ha logrado mantenerlos dormidos y las películas en cambio cuando una película fracasa es porque aquella crítica que hacía Borges que durante una época antes de ser ciego fue crítico de cine y hace unas críticas muy maliciosas y una de ellas es de un par de líneas nada más que dice deliciosa la última película del René Clerc cuando nos despertamos pues esto es esto es lo que pasa con muchas películas deliciosas por ejemplo seguro que en el festival tienen ustedes varias que son deliciosas y cuando te despiertas pues encuentras que ya ha acabado la película inducen al sueño después claro no no por supuesto a veces es por lo a gusto que te encuentras te encuentras al a gusto en la película que te duermes claro pero en el fondo esto tiene que ver mucho con lo que decía con lo que decía Roberto de por qué no hay ideas nuevas porque en el fondo el ser humano por mucho que aspire a pensar realidades infinitas o dramatices de su vida en cierto modo identificando algo que sea infinito no puede dejar de ser extraordinariamente finito y de imitarse a sí mismo pero fíjate José Luis que hay una cosa que nosotros damos por hecha este Pérez un poeta y un gran estudioso digamos del cine ha escrito sobre esto pero hay alguna cosa en Pío Baroja había alguna alguna Pío Baroja fue de los pocos escritores de su época que le gustaba el cine que le interesaba el cine todos los escritores a Thorin a Thorin también a Thorin también porque eran muy amigos eran de los pocos porque en aquel momento lo mismo que luego se puso de moda que toda la gente pedante y es no que tal yo no veo nunca la televisión pues en un primer momento el cine fue igual nadie quería ver el cine bueno era una cosa baja y algunos en general se interesaban por el Baroja estuvo entre ellos y bueno entonces él señalaba que claro que nosotros damos por hecho o sea el cine era una cosa completamente nueva el cine no existía ningún parámetro o sea ustedes piensen que no existe ningún parámetro en el cine antes empiezan a aparecer imágenes entonces ¿por qué aceptamos el modelo narrativo de Dickens? o sea ¿por qué aceptamos un modelo narrativo normal? ¿por qué por ejemplo no aceptamos una serie de imágenes que impactaran de otra manera la sensibilidad? yo tenía un amigo que dice no ha habido ningún Mondrian en el cine que es verdad no ha habido Mondrian en el cine ¿no? hay cine abstracto ¿eh? hay cine abstracto sí pero esos son los que te duermen seguida no, 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 porque se acordís de esta película que es una película muy interesante que se llama Berlín sinfonía de una gran ciudad que es es una película que muestra el Berlín de 1927 ¿no? y el el director ¿perdón? ¿es un actor? si es cine abstracto toma ya ¿eh? ¿perdón? no, toma ya he dicho no, 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 el director de esa película una vez que vienen los nazis marcha a Estados Unidos y efectivamente solo hace cine abstracto. Pero si tú te fijas en esa película, que es una película que está diseñada sobre la estética expresionista, descubres cómo el cine abstracto, en cierto modo, no es sino la aceleración del cine realista. O sea, por ejemplo, cuando al principio de la película, te acuerdas, que vienen los trenes, que van todos a Berlín, cuando el tren va aceleradamente, cuando el tren va aceleradamente y fotografía los postes o las luces, lo que genera es cine abstracto. Esto es, genera solo señales de luces o líneas rectas o repeticiones permanentes. Cuando enfoca las vías con muchísima velocidad, por ejemplo, en un momento determinado en que la película menciona las grandes obsesiones de la gran ciudad, dinero, crimen, bolsa, y las hace circular, ahí genera cine abstracto. Cuando, por ejemplo, haciendo uso de la categoría de Krakauer, del ornamento, va a las coristas que hacen este arte casi de pistones de máquina con las piernas y que identifican que son las máquinas grandes cuando van bajando, en el fondo las acelera y acaba generando solo cine abstracto. O sea, que el cine abstracto, en cierto modo, como la abstracción real, forma parte de las actitudes de la gran ciudad, de la prisa, del movimiento, de la aceleración, etcétera, etcétera. Y en este sentido, en este sentido, podemos hablar de cine abstracto. Cine abstracto es el principio del árbol de la vida. Cine abstracto son algunas de las imágenes de Solaris, porque el árbol de la vida, la película, está basada, ciertamente, en esta prehistoria cósmica que representa Solaris y que no es sino masas, masas, no se sabe de gases, de luces, etcétera, que es, en cierto modo, es cine abstracto. Hay mucho cine abstracto en el cine realista porque, en el fondo, si nos damos cuenta, respecto del arte, bueno, en el fondo Mondrian decía exactamente lo mismo, que esa abstracción no es sino platonismo, esto es, es la identificación de las estructuras básicas de lo real, estructuras básicas que aparecen cuando lo real se somete a esa presión de la aceleración. Bueno, eso es, claro, es que, yo te digo, yo lo que me fascina es la idea de que nosotros ahora estamos acostumbrados a que las películas cuentan una cosa y cuentan una cosa en el sentido clásico dickensiano, por decirlo de algún modo, es como una novela de Dickens, o sea, el niño crece, la huerfanita, el tío malvado, no sé qué, en fin, son cosas, historias, pero claro, uno digo, bueno, pero ¿por qué un arte completamente nuevo como el cine se puso tan rápidamente al servicio de la obviedad narrativa de siempre? O sea, ¿por qué nos volvió a contar otra vez las cosas como nos la contaba Dickens? Eso es, claro, hay algunas veces, yo, por ejemplo, me acuerdo, los mayores de ustedes quizás se acuerden también, cuando aquel fallido experimento que se llamó Cinerama, que eran tres pantallas que teóricamente pues iban a dar una sensación envolvente, etcétera, etcétera, que, bueno, fue un fracaso porque las tres pantallas se veían tres pantallas, o sea, no se veía una pantalla de broma, y bueno, pero al principio esa especie se jugaba y entonces las primeras películas de Cinerama no tenían argumento, eran como una especie de documentales, pues una montaña rusa, por ejemplo, o una cascada, o sea, eran solamente impresiones, ¿no? Entonces, claro, eso te daba idea de lo que podría haber sido el cine en un momento determinado, en vez de contarte algo, pues es como cuando miras por una ventana, no es obligatorio que veas un crimen, a pesar de que Hitchcock hizo una película muy buena sobre cuando uno mira demasiado por la ventana termina viendo crímenes inevitablemente, ¿no? Pero no, pero podía ser que contar una cosa, digamos, que no tuviera un argumento, ¿no? Entonces, eso es lo curioso, o sea, ¿por qué el cine? Pero quizás Hitchcock se caracteriza justamente porque no le importa el argumento, ¿no? No, pero es que ahora tú decías, ¿por qué? Bueno, ahora hay una razón, primero, efectivamente, los argumentos, ciertos argumentos, cada vez se escapan más a los viejos, o no se nos escapan. Por ejemplo, las personas, vamos, yo desde luego confieso ya mi dificultad para seguir ese argumento, pero probablemente personas mayores que yo todavía siguen más dificultad, los mangas japoneses, por ejemplo, los niños lo siguen perfectamente, pero yo no entiendo nada. Yo tengo que ver, tendrían que ponerme el manga diez veces para ver el argumento del manga, pero no entiendo absolutamente nada por la velocidad que va. Y recuerdo, yo vi por primera vez la televisión, que en San Sebastián no había, y cuando nosotros, mi familia se trasladó a Madrid con trece años, cuando vi por primera vez la televisión, ¿no? Entonces nosotros, bueno, éramos una familia de esas desde antes, de papá, mamá, abuelos, abuelas, todo el mundo, y mi abuela materna, que ya tenía para entonces noventa, noventa y un años, jamás entendió lo que era la televisión. O sea, siempre que se encendía y empezamos a ver la televisión, nos decía, a este señor habrá que darle una copa de vino, porque el hombre lleva hablando un rato y no se calla. No le hacemos ni caso. Claro, porque nunca terminó de entender lo que era la televisión. Bueno, y los profesores de dibujos animados, ya mis padres, o Colbert y Finley y todas estas cosas, ya a mis padres le costaba mucho entender los dibujos animados. Y por supuesto, luego cuando he visto la dificultad con los mangas, yo me he encontrado lo mismo. O sea, es decir, que ya hay una forma de contar. Claro, tú dices, no hay argumentos. ¿Cómo los va a ver si nadie sigue un rato determinadamente largo? O sea, los argumentos exigen ver mucho rato seguido la pantalla. Y si tú estás con un mando a distancia cambiando cada cinco minutos, no puedes ver un argumento. No, no, pero yo me refería en concreto a Hitchcock, que no es que no hubiera argumento, sino que no le importaba tanto. Y quería poner sobre el tapete un cambio de tercio total. Hitchcock, como todo el mundo sabe, se declaraba guayer. Y la ventana indiscreta es... La especie humana es guayer. Exactamente, es lo que os quería decir. O sea, el ir al cine no nos gusta por esto, porque el guayerismo es algo que va en nuestros genes. Eso es lo que significa, pero por eso que los seres humanos nos miramos unos a otros. Es que eso no pasa entre los animales. Los animales no sienten ninguna curiosidad por los demás animales, más que si se los van a comer o si van a... O sea, si no tienen razón funcional, ningún animal coge a otros animales como espectáculo. O sea, no hay gatos que se queden mirando a otros gatos y dicen, ¿quién viene a un gato este otro gato? O sea, nosotros sí, nosotros nos sentimos, admiramos a otras personas hacer cosas que nosotros mismos también hacemos en ocasiones. Pero hay algo más. Esto es así, claramente, ¿no? Evolutivamente el ser humano ha privilegiado la óptica desde el momento en que se pone de pie y deja de mirar al suelo con la cabeza, como hacen la inmensa mayoría de los animales. Y lo que dice en este sentido Fernando es completamente cierto. Pero yo creo que hay algo más que conviene, bueno, no podernos penantes, pero sí invocar esta figura de la inquietud que atraviesa el río. Hay una fábula muy bonita de Juan Luis Vives, que es la fábula de Momo, ¿no? Dice que, una vez más, ¿no? Los dioses, Júpiter, porque habla de los dioses, crean la Tierra como un escenario, Júpiter crea la Tierra como un escenario para regalárselo a su esposa, Juno, para distraerla. Y crea muchos animales, plantas que no acaban de distraerle. Entonces tiene necesidad de crear a alguien que sea Momo, el actor. Alguien que no tiene nada, no tiene nada, pero tiene una máscara, una persona. Porque este garantiza que los dioses, y sobre todo la esposa de Júpiter, se entretenga. ¿Mientras Júpiter se entretene por su parte? No, ni siquiera. Júpiter, como todos los dioses, esto es para darte la razón, esto es una fábula de Luciano, que es la asamblea de los dioses, una fábula muy antigua. Porque los dioses aburren, sé que lo hemos dicho, los dioses aburren. Lessing, el motivo llega hasta Lessing, ¿no? Más que nosotros porque duran mucho más. Mucho más. No, fue un aburrimiento importante. Nosotros por lo menos la cosa no dura tanto. Pero al final, ¿cuál es realmente el motivo? Porque los dioses acaban celebrando a este actor, a este Momo, lo acaban celebrando e invitándolo a que suba al cielo y que se sienta a la mesa y le den ambrosía y néctar. ¿Por qué? Porque Momo, el actor, no solo está en condiciones de imitar todas las cosas, sino de imitar también a los dioses. Y entonces los dioses disfrutan, este es el punto, porque acaban viéndose. Porque en el cielo no había espejo, ellos no se pueden ver. Y esto, el hecho de gozar viéndose en el actor, es dotarse de algo que no tenían antes, que es autoconocerse. Pero eso es la base, eso es la base del, no solo vendría del cine, sino incluso del teatro. Los actores de teatro salían con una máscara enorme porque lo que más nos llama la atención, y eso es la evolución del cine, lo que más nos llama la atención es los rostros humanos. O sea, por ejemplo, Hitchcock nunca saca primeros panos así de grande. Pero rodar todo y no, y ahora ya constantemente. O sea, las películas actuales es normal que nosotros lo aceptamos como normal. Y fijaros que es una cosa rara. Ver una cabeza humana de tres metros de grande, etc., es una cosa rara. Y sin embargo, todos lo aceptamos como normal. Y al contrario, nos interesan las muecas y los gestos que hace una cabeza humana enorme que aparece en pantalla. Todavía al principio, lo que diferencia las películas antiguas, lo de las posteriores, es que no hay esos primeros planos. La cara de Gary Cooper no ocupa con dos metros la pantalla solo ante el peligro. Vemos al personaje moderse, etc., pero poco a poco, sobre todo cuando las películas se van haciendo más estáticas, van perdiendo el carácter aventurero, paisajístico, etc., que tenían antes, cada vez más el paisaje es la cara humana. Y ahora un cabezón humano tremendo, hablando, y eso es, o sea, la fascinación por el rostro humano, que insisto, eso es una cosa completamente, por eso nuestras caras son tan expresivas. Los monos que más nos parecen, los chimpancés, los enanos, los bonobos, etc., son los que tienen un rostro relativamente más expresivo, pero no hay ningún rostro tan expresivo por necesidad como los rostros humanos, porque aquí los rostros humanos tenemos que estar constantemente mostrando cosas solo con el rostro, que no le pasa a ningún animal. Los animales pues tienen una cara inexpresiva porque un elefante no necesita decir poner caras, te pega un trompazo y otra cosa, o sea, que no, no, los humanos somos los que tenemos que hacerlo todo a base de solamente de la cara. Y el cine es la cristalización última de eso, caras enormes haciendo gestos y los grandes actores, fíjate, tú me dices, ¿por qué los buenos actores de teatro suelen ser muy malos actores de cine? Porque hacen demasiados gestos, porque en el teatro tienes que hacer más gestos para que te vean. O sea, la gente que está al fondo de la sala tiene, yo tengo que hacer más gestos para que me vean. Si yo fuera una cabeza enorme puesta ahí en la pantalla, cuanto menos se hiciera mejor, porque en el cine los gestos muy desaforados son contraproducentes. Entonces los grandes actores de cine son muy inexpresivos. En un teatro no harían ninguna gracia, porque la gracia del actor de cine es no hacer nada y mover un poquito la cara nada más, porque para eso tiene tres metros de grande. Blumenberg decía, es un dicho muy interesante, dice, para conocer a un león, si has visto un león, los conoces todos. Para conocer a un león no tienes que mirarlo a los ojos. Para conocer a un ser humano tienes que mirarlo a los ojos. Los actores tienen que ser inexpresivos, pero los ojos tienen que ser. Tienen que ser inexpresivos, pero expresando. Exacto. Todo depende de la cuestión de la mirada. Lo cual testimonia que estamos hablando de una necesidad fundamental del ser humano, de verse, de dotarse de imagen, de dotarse de forma. Una necesidad narcisista fundamental que el cine, en cierto modo, mediante la estrategia de la proyección, satisface. O sea, que nos hace dioses olímpicos. Nos hace mimesis de esos dioses olímpicos espectadores. Nos hace la posibilidad de vivir las vidas de otros. Por ejemplo, esa es la base fundamental de las revistas de Lola, el no sé qué, todas estas revistas que vemos cuando vamos a la peluquería y al dentista, en el que sale la vida de unos famosos o famosillos. ¿Por qué nos interesan esas vidas? Porque, de algún modo, necesitamos ver otras vidas, cómo se desarrollan. Para ver la nuestra. Sí, para identificarnos o no. Todos nos aprendemos a vivir viendo y mirando los demás. Es decir, los antropólogos dicen que los seres humanos tenemos dos nacimientos. Uno, el nacimiento del útero materno y otro, el nacimiento del útero social. Es decir, cuando aprendemos a vivir, o sea, nosotros, si no tenemos un útero social, no vivimos como humanos. Los niños robos, etcétera, etcétera, no aprenden nunca a vivir como humanos. Uno nace, pero el niño, para aprender a vivir como un humano, tiene que ver a los demás. Por ejemplo, tú ves una diferencia entre un chimpancé pequeñito y un niño pequeñito. Lo primero que llama la atención es lo listo que es el chimpancé y lo tonto que es el niño. O sea, el niño no hace nada. El niño está... No tiene nada. El chimpancé inmediatamente se agarra a la madre. Porque, claro, la madre no puede agarrar al chimpancé. La madre necesita sus cuatro extremidades para ir por los árboles. Y entonces, inmediatamente, el chimpancé aprende a agarrarse del pelo de la madre porque le va la vida en ello. Los niños no se agarran a nada y no hay manera de que se agarran ni siquiera un dedito, pero en cambio no sonríen. Y la sonrisa o el llanto del niño inmediatamente llama nuestra atención. O sea, el niño confía en que sonriendo será como si se agarrara al pelo de la madre. O sea, la madre se encargará de ocuparse de él. Y en cambio, un chimpancé sabe que por muy sonriente que se ponga, termina en la barriga del león como no aprende a agarrarse a la madre. Tú sabes, Fernando, este experimento que hizo un psicólogo americano muy famoso. Yo no recuerdo el nombre, que quiso mostrar la continuidad animal entre infantes y chimpancés. Y naturalmente pensó que si una vez que tuviera hijos adoptaba a un chimpancé a la familia, o varios chimpancés de la familia, estaría en condiciones el chimpancé de humanizarse rápidamente usando el útero social. Y mantuvo a los hijos y a los chimpancés viviendo como buenos hermanos. El resultado fue que el niño se chimpancéó. Claro, 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 sí, sí. Es que creí que estabas contando la historia de Donald Trump. Por el peluquín, dices. Por el peluquín, Fernando. No, pero efectivamente, sí, efectivamente. Bueno, si sigues mirando al niño pequeñito y al chimpancé, efectivamente el chimpancé aprende inmediatamente montones de cosas. Es mucho más despierto que el niño. O sea, no solamente se agarra, sino que es mucho más de pie, pero llega un momento en que ya el chimpancé no aprende nada más. Ya no hace más que repetir y repetir y repetir y el niño sigue y sigue y sigue y sigue aprendiendo y termina ingeniero de montes. O sea, quiero decir, eso es la diferencia. La diferencia es, fíjense que la tontería esta que suele decirse de que el hombre es un animal más perfecto que los demás. Ya saben ustedes esos dibujos que también son matemáticos cinematográficos, ¿no? Esos de un primer un chimpancé a cuatro patas, luego se levantan dos, luego tal y al final termina un señor con un gorro de una bardina como si ya fuera lo más perfecto. Y no, el éxito humano es que todos los animales son mucho más perfectos que nosotros. Es decir, el animal es perfecto. O sea, la zarpa de un león o el brazo de un jibón para escalar los árboles, etcétera, son instrumentos de precisión absoluta. O sea, un brazo de un mono trepador o la zarpa de un depredador o la aleta de un delfín son instrumentos de precisión. No se pueden estar mejor diseñados que por la evolución. Mientras que en cambio, pues un brazo humano, pues sí, para trepar mal, para pegar no puede compararse con el del león. Y luego nadar, pues tampoco. Pero sirve para todo eso y además para escribir a máquina, para tocar el piano, para disparar un misil, etcétera. Los animales son tan perfectos que solo saben hacer lo que están destinados a hacer. Y nosotros, en cambio… Esto es muy importante porque nos muestra cómo la estructura evolutiva del animal, al ser perfecto, es una estructura genérica. El animal es un género. Mientras que los seres humanos evolucionamos hacia la singularización. Desde ese punto de vista, hacia la singularización. Y estamos en condiciones de identificar una complejidad de singulares extraordinaria, ¿no? Justo desde que tenemos el útero social. Pero claro, esto es muy importante para mostrar hasta qué punto la cultura y el cine, entre ellas, tiene sus raíces verdaderas en las maneras en que el ser humano ha evolucionado. En la medida en que el cine, lo que nos presenta siempre son singularidades. Son individuos. Individuos que te dicen algo. Individuos, además, que se singularizan mucho, por ejemplo, como Charlot. Es decir, el éxito de los primeros grandes intérpretes cinematográficos, que fueron personajes cómicos, es porque los personajes cómicos son mucho menos genéricos que los trágicos. Claro. O sea, el héroe, cachas y tal, ese siempre es el mismo. O sea, en las películas primeras de Tom Bix y en las de ahora, siempre es el mismo. Pero los personajes cómicos varían, porque los personajes cómicos son muy diferentes. Charlot tiene una personalidad que no es la de Buster Keaton. Y esa singularidad es la que el cine enseguida se basa en su público. Yo, como no está Donald Trump en la sala, voy a hacerle el chimpancé. ¿No ha aceptado cómo? Como Donald Trump no está en la sala, voy a hacerle el chimpancé y me voy a repetir. En esto de anticipar el futuro, ¿de dónde proviene la necesidad de que esas anticipaciones sean negativas? No te oigo. ¿Por qué las anticipaciones del futuro tienden a ser negativas en el cine? ¿Producen aprendizaje? Claro. Son evolutivas. Es interesante. O sea, tú no cuentas a alguien lo que te ha salido bien un día, cuentas lo que te ha salido mal. ¿Quieres que aprendes? Claro. Si haces un viaje y te han, no sé, Ryanair te ha dejado tirado porque no sé qué, todo eso son cosas que puedes contar. Si todo ha salido perfectamente y todo ha salido todo el problema, lo tiro a la papelera. Pero si el problema sigue, lo publico. Nuestra especie evoluciona identificando problemas singulares. No evoluciona. Y en este sentido, posiblemente Tolstoy no tenía razón. En la medida en que, por mucho que las historias de sacrificio y de sufrimiento sean diferentes, mientras que la felicidad es la misma, en cierto modo también hay un componente antropológico del sufrimiento que lo hace relevante para otros. Ah, sí. Ejemplar. Que lo hace, en cierto modo, ejemplar, en su singularidad. Pero claro, el ser humano en la medida en que tiene que evolucionar mediante circunstancias concretas ante problemas singulares, solamente puede hacerlo si le presentas otras circunstancias concretas con otros singulares. Esto es lo que Kant llamaba crítica del juicio. Pero también tienes... Del discernimiento, perdóname. Pero también tenéis que observar que las películas de ciencia ficción o las que miran hacia el futuro. Sí, es verdad que plantean problemas muy negativos y terribles, pero hay muy pocas de ellas que terminen con la liquidación total del género humano. Claro. Siempre hay un rayito de esperanza, una posibilidad de mejorarlo, de soslayarlo. Quedan unos pocos, pero quedan algunos. De manera que viene a ser otra vez lo mismo de la tragedia. Es decir, madre mía en la que nos podemos meter. Pero fíjate, a lo mejor podríamos... Porque en el fondo responde en el último extremo a la necesidad de mantener abierta una evolución. Claro. Y la tragedia, en el fondo, lo que nos muestra, en cierto modo, es cómo hemos escapado aquel pasado terrible. Y es un tópico en la distopía. Claro. Lógicamente. Y por eso a los niños les gustan mucho los cuentos de miedo. Porque demuestran que, a pesar de pasar mucho miedo, uno sale de las cosas. O sea, que uno puede pasar momentos terroríficos, pero, sin embargo, después del momento terrorífico uno sale y puede volver a jugar con... Claro. Entonces, claro, eso es muy importante. Porque si nunca hubiéramos pasado un momento terrorífico, el primero que llegaba nos aniquilaba. Pero gracias a que hemos pasado ya muchos momentos terroríficos estamos un poco vacunados para el terror, cuando el terror llega... Aunque ya hay terrores que no se pueden... Claro. Esto tiene que ver, naturalmente, con Solaris, en cierto modo, pero tiene que ver con el privilegio evolutivo de los derrotados. O sea, los derrotados, en la medida en que han sido derrotados, están en consideración de transmitir un conocimiento que es mucho más valioso que el conocimiento de aquellos éxitos que ya están asegurados. Es que en la evolución está claro. En cuanto un animal, un depredador, llega a no tener adversarios, etcétera, está a punto de extinguirse. Exacto. Eso es el aburrimiento. O sea, en cuanto el tiranosaurio rey ya se había comido a todos los más pequeños, ya estaba el ratoncito que entraba en el centro. El aburrimiento es, literalmente, un exceso de adaptación. Exacto. Y otra cosita por traer a Gisco, que de nuevo a colación, ya que está en la exposición y todos podemos verla. En Vértigo, el protagonista tiene una... Bueno, tiene un horizonte utópico porque se encuentra de nuevo a la persona que cree haber perdido. Y, sin embargo, esa realidad no puede competir con la utopía imaginaria que se ha hecho de ella. ¿Esto es un esquema común a la utopía? O sea, ¿tiene esta perversión? Yo creo que uno de los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta en las dimensiones dramáticas de la distopía, sobre todo moderna, es que está basada, fundamentalmente, en la estructura de la aceleración. Que, en el fondo, es la estructura misma de Vértigo. Porque cualquiera que ve Vértigo se pregunta, ¿pero por qué este hombre tiene que llevar las cosas al extremo? ¿Por qué tiene que decirle, ponte el collar? Porque, en el fondo, lo que hay ahí es una utopía de muerte, es una pulsión de muerte, es una pulsión de encontrarse de nuevo con una perfección definitiva. Es muy presente en los cuentos de Poe. Edgar Allan Poe escribía siempre la historia de esa mujer perfecta que ya había muerto y que él quería volver a resucitar en otro igual, lo cual nunca sabía bien. Porque solo tenemos una imagen definitiva de nosotros mismos con la muerte. El anhelo narcisista de Jane Stewart en esa película, de buscar la perfección, es un anhelo de muerte. Sí, pero muere la otra persona, ¿no? Y él, muere él igual. ¿Qué más da? Que finalmente, con la muerte de ella, es la muerte de él, es la muerte de su deseo, es la muerte de su pulsión, es la muerte de su conexión con el mundo. Bueno, está la secretaria, ¿no? La amiga a la que no hace ni caso. No, pero no le hace caso. Él está desconectado ahí. Esto Trías lo escribió muy bien hace mucho tiempo, ¿no? Sí, es lo que escribió. Cuando mostró que lo que hay por debajo de vértigo es narcisismo. Y, pero naturalmente, ya sabemos cómo acaba el narciso. Narciso no es tanto que quiera verse en las aguas, es que quiere tener forma. Por esto que, como decía Fernando antes, el ser humano no tiene forma, no tiene forma definitiva. Muere por la voluntad de... Porque él no se reconoce en las aguas. Él reconoce que hay una forma en la que, por fin, puede identificarse. Y eso lleva a la muerte. Porque la muerte, finalmente, es... Lacan lo ha explicado esto muy bien. Es el momento en que tú puedes gozar, y Heidegger también, de tu propia imagen definitiva. Ese fantasma, ese fantasma que consuela a cualquiera que... Cualquiera de las películas que vemos de muerte, ¿no? Estas muertes lentas, ¿no? En la que, por ejemplo, paradigmática, jungla de asfalto. ¿Me acordáis? Jungla de asfalto, el tipo, Stanley Hayden, que va herido de muerte, pero llega conduciendo... ¿Y dónde llega? A los caballos. A los caballos. ¿Y cómo muere? ¿Y cómo muere? ¡Hombre! En la pradera azul... En la pradera... En la pradera... Y el caballo se acerca y le lame. Esa fantasía, esa, es la imagen definitiva. Que sólo aparece y nos consuela en el momento de la muerte. Y esto es lo que, en cierto modo, busca Jane Stewart ahí. Bueno, Trias dijo eso. Sí, sí. A los que les gusta mucho. Que están muertos. Ven. No sé, no estoy muy convencida de que realmente esté buscando su propia muerte. Yo creo que está tan obsesionado que duda, en el fondo, cree que es la misma, pero no está seguro. Duda y duda. Pero eso no es una pulsión de muerte, es que quiere salir de la duda. Quiere descubrir de una vez qué está pasando con él, porque es una obsesión. Pero esa duda es una duda como la de Gousseau, que quiere la transparencia de las almas. Eso es matar. Bueno, pero... Ningún ser humano está en condiciones... Más tarde. Ningún ser humano está en condiciones de que tú coincidas directamente con mi propia idea. Eso es matarla. Nadie lo soporta. Nadie lo soporta. Nadie lo soporta, realmente. Si os parece, podríamos a lo mejor dar la palabra al público... Porque están ya como cuando falla en la película, dormidos. No, así estamos nosotros. Esto es como en la rusa púrpura del Cairo, pero al revés. Ustedes pueden venir para acá. Quiero decir, hay un micrófono por ahí, si alguien levanta la mano. ¿Alguien levanta la mano? Que alguien levante la mano, por favor. Dos manos, dos manos. Allí, primero... Yo te lo veo. ¿Tú creen que estabas ya dormido? Sí, hola. Bueno, yo estaba pasándomelo muy bien y... Pero estaba echando de... Estaba, o sea que ya no. Estoy pasándomelo muy bien y aprendiendo mucho. Pero estaba echando de menos en cines, hablando de cine y sueños, que hablarais de Buñuel y de Cocteau. Hablando de cine y sueños, ¿no? Porque quién más sueña que Buñuel, que él decía que ejercitaba sus sueños, que era capaz de ejercitarlo, que había llegado a esa perfección, según él, y Cocteau. Pues yo creo que sueños y cine son dos figuras que se podría decir algo sobre ellos. Sí, sí, sin duda eso. Por favor, si alguien quiera... Yo recuerdo la película de... Creo que era Orfeo, ¿no? Sí. Pero yo soy demasiado freudiano como para pensar que los sueños se pueden tecnificar. De hecho, lo que se puede tecnificar es la sugestión totalitaria. Esto es. Lo que se puede tecnificar es la propaganda. Pero no los sueños. Porque la caldera donde se hacen los sueños es específicamente incontrolable. Y desde este punto de vista es la garantía específica de singularización del ser humano. Tanto que ni siquiera el propio singular está en condiciones de identificar aquello que le hace singular. Y desde este punto de vista, por mucho que el cine y, naturalmente, el surrealismo y los aventureros de las sustancias químicas y los argonautas del LSD hayan intentado controlar los mecanismos profundos de los sueños, y, en cierto modo, creo que esto verdaderamente es una utopía. No sé si os acordáis de Mad Men. El episodio de Mad Men, que es fantástico, ¿no? En el que el Eisenhower de Churchill ahora, el del pelo plateado, el jefe de la compañía de publicidad, con una de sus amantes decide tener una aventura de LSD. Entonces, entrar en una sesión de LSD y, bueno, está íntimamente relacionado con lo que hablábamos antes. Bajo los efectos del LSD se tornan completamente transparentes el uno para el otro y comienzan a decirse lo que piense el uno del otro. Y, naturalmente, cuando despiertan y recuerdan vagamente aquello, adiós para siempre. Esto es porque, en el fondo, cuando conectamos con esas estructuras que rozan ligeramente el inconsciente, la posibilidad de tecnificarlo, de domesticarlo, de dominarlo, es completamente inviable. Eso es muy cinematográfico también, ¿no? Lo de la idea de ver a los otros por dentro. Claro, exacto. No solamente en el terreno moral, sino también, por ejemplo, el hombre que tenía rayos X en los ojos. En el terreno físico, claro. En el físico, ver el interior de la gente que sería insoportable. Claro. O sea, nadie soportaríamos ver el interior de los que nos rodean. Claro, eso es la psicosis, en cierto modo, ¿no? Es caer en la psicosis, así, ¿no? Pero yo no creo que eso se pueda tecnificar. Y, en todo caso, lo problemático de los sueños, y eso Freud lo sabía muy bien, es que aquello que hemos tenido como sueño, de aquello que rememoramos como sueño, está muy distante. O sea, jamás estamos en condiciones de describir el sueño tal y como ha sido. Podemos decir que, cuando Freud tiene este tratamiento de los sueños, se parece mucho a esto que Fernando es un experto que hace la mecánica cuántica. Es una broma en una conversación previa. Creo que todo el mundo lo ha dado cuenta. Efectivamente. Como sabéis, efectivamente, esta figura de la mecánica antes del gato, ¿no? Podemos decir que, respecto de la mecánica cuántica, el gato en la caja está vivo y muerto a la vez. Pero no podemos observarlo más que bajo uno de los dos estados, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los sueños. Los sueños son infinitamente más complejos y, cuando los rememoramos, solo es uno de los pequeños estados que hay en el sueño, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la conquista del sueño, que llevó a cabo toda la problemática del surrealismo y que Orfeo y Cocteau son héroes fundamentales, es una de las conquistas utópicas a las que ha aspirado el ser humano. Pero es una conquista tan utópica como la de la cosa en sí, Kantiano. Sí, ahí va la pregunta. Un poco de visión de futuro. Vamos a suponer, dentro de 50 años, comeremos mejor, tendremos más salud, nos desplazaremos más rápido. Tampoco. Entonces, la pregunta ahí de visión de futuro es, ¿el ser humano de entonces será más fácil que sea feliz o será más difícil que sea feliz o será igual que ahora? Yo digo, bueno, como no vivimos más que en una época... O sea, yo... Esa gente te dice, en el siglo XIV sí que era la gente feliz, y usted cómo lo sabe. O sea, no quiero decir, es imposible... Uno no sabe más que los niveles de felicidad, no sabe más que los que ha tenido, incluso, ni siquiera uno, porque nadie puede decir que es feliz en un momento determinado. Nadie se atrevería, ¿no? Es decir, si uno dice, soy feliz, pum, y ya se te cae un rayo del cielo. Entonces, puedes decir que has sido feliz en el pasado, y eso no te lo puede tocar nadie. Yo fui feliz en el año 68. Eso no te lo puede quitar nadie. O puedes decir que tienes el proyecto de ser feliz. Por ejemplo, pues eso, cuando comas muy bien y corras muchísimo y no sé qué, vas a ser muy feliz. Pero eso es un proyecto tuyo. Quiero decir, lo que no puedes es, de alguna forma, vivir la felicidad como presente nunca, más que siempre como pasado, como futuro. Entonces, pues si quieres imaginar que la felicidad tiene algo que ver con la velocidad y con la comida, entonces uno puede decir, pues a lo mejor sí, no sé. Pero si no tiene que ver con eso... Marisol. No, yo lo que creo que es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cómo será? ¿Va a mejorar esto o va a empeorar, no? Todavía más. Todavía más. El problema es este que ha dicho Fernando. Pero también, por otra parte, es que tampoco valoramos tanto las cosas que sí tenemos. Por ejemplo, a mí me parece importantísimo los años que llevamos sin una guerra en este país. sino una guerra de verdad, ¿eh? Y los que tenemos hijos, pensamos en nuestros hijos y decimos, caramba, qué suerte, ¿no? Ojalá no tengan que ir a ninguna, ¿no? Porque vemos todas las películas, vemos todas las cosas de... Esto nacional geográfico y tal, la entrada, la salida, la subida y la bajada de Hitler, etc. Bueno. Entonces, hay cosas que yo creo que parecen ganadas. Yo no me atrevería nunca a decir que efectivamente las hemos ganado para el futuro y esto, ¿no? Pero hay algo mejor ahí. En cambio, por ejemplo, en la comida vamos fatal, ¿eh? La comida cada vez es más falsa, cada vez sabe a menos. Y bueno, solo en algunos lugares privilegiados, como esta misma ciudad, que a veces se puede comer un filete que sabe a filete de cuando éramos pequeños. Que tomábamos filete. Ahora no pueden ser pequeños los filetes. Los filetes ya eran pequeños entonces, porque tampoco era aquello del chuletón, ¿no? Era un filete finito, pero era exquisito. Pero fíjate que en el progreso de los objetos... El verano este, a veces, me hago un ciclo personal para mí mismo y me pongo yo películas. Entonces, me puse... Bueno, que luego ha habido, además, de hecho, en el cine, en una de las cadenas, las películas de James Bond, ¿no? Ver de todas las películas ahí. Bueno, James Bond, por ejemplo, sí que es una utopía. O sea, yo no sé las señoras presentes, habrá un equivalente femenino, no lo sé, pero James Bond es una utopía masculina. O sea, el hombre fuerte, al que todas las mujeres se rinden, que vence a todos los enemigos, que pasa por peligros, que es muy divertido, pero luego, al final, siempre acaba en los brazos una bella. Bueno, eso es una utopía. Esa es la utopía de verdad. Todo lo demás de las ciudades fantásticas no. Bueno, la utopía auténtica de los varones es James Bond. Y entonces, bueno, la vemos un poco con esa admiración del personaje. Pero, al principio, las primeras películas nos fascinaban por los gadgets, los adminículos que tenía James Bond. Las cositas que tal, la maquinita, el reloj que disparaba, no sé qué tal. Entonces, claro, ahora cuando las ves, los adminículos de James Bond te parecen de una ingenuidad y de una tontería. O sea, cualquiera de nosotros... O sea, si en aquella época alguien hubiera sacado un iPhone en una película de James Bond, no lo hubiéramos creído. O sea, es completamente... O sea, todas las cosas que hay en las películas de James Bond son previsibles comparadas con un iPhone, que es una cosa totalmente imprevisible. O sea, el objeto mágico por excelencia, que permite hablar, que permite ver a distancia, que permite consultar todas las obras. O sea, la obra mágica por excelencia, totalmente inaudita, es decir, un objeto mágico por excelencia, por ejemplo, es un iPhone. Y sin embargo, hoy todos lo llevamos en el bolsillo y nos hace realmente más felices. Yo me encanta mi iPhone, ¿eh? Pero, bueno, cuando me pasan otras cosas, pues el iPhone no te consuela. Entonces... Y otra de las características de esta situación que vivimos, que nunca somos felices, es porque tenemos como una especie de varios escenarios, como en el teatro, ¿no? Varios telones. Entonces, quitas el primer telón del problema que te parece fundamental e inmediatamente aparece el siguiente telón. No nos dan tiempo. Ahora sí que somos felices que por fin hemos pagado la hipoteca. Pues no, mire, o sea, después viene otra cosa. Y así, yo por lo menos creo que esa es un poco la condición humana. Siempre encontrar que resuelves un problema, pero detrás inmediatamente aparece otro. Y ese otro, que a lo mejor antes no lo veíamos mucho, nos parecía más pequeño, de pronto ha crecido a proporciones cósmicas. Es muy sencillo por hacer un apunte. Sin ninguna duda, yo creo que nadie de los que estamos aquí estamos en condiciones de seguir a Heidegger y renunciar a la técnica, ¿no? No. Nadie. Yo ni siquiera he de seguir a Heidegger. Exacto. Con eso ya, como imposible, me vas a... Dale. Nadie está en condiciones de renunciar a la técnica. Eso, pero... El problema del futuro, a mi modo de ver, es cuando aplicaremos la técnica de forma completa al propio ser humano. Esto es. El problema es cuando el ser humano dejará de ser el administrador de la técnica para convertirse en el administrado de la técnica. Ese es el problema de la utopía-distopía. Claro. Cuando la técnica se aplicará sobre nosotros, de tal manera que acabaremos siendo seres tecnificados y, desde ese punto de vista, seres administrados por otro. Esto no es futuro, José Luis. Esto ya... Eso no es. Eso no es futuro, es presente. No. Sí. Es el problema... O sea, el modo en que la realidad virtual se superpone sobre la realidad. No, no solo eso, sino el modo en que el avance de la neurología o de la capacidad de intervenir neurológicamente en el ser humano puede inducir cualquier tipo de experiencia mediante alteraciones específicas neurológicas. El problema es que eso lo vemos hoy como elemento de la patología. El problema es cuando lo veamos como esa administración neurológica, técnica neurológica sobre nosotros, no sea elemento excepcional producido por patología, sino que se convierta en elemento de la vida cotidiana. ¿Verdad? Cuando de la administración técnica de las cosas pasaremos a la completa administración técnica de los hombres. Entonces, es cuando las cosas pueden ir verdaderamente a peor, claro. Porque la pregunta es cómo habrá posibilidad de diferenciar realmente de seres humanos o de robots, por ejemplo. Bueno, pero lo que nos planteaban parte de las películas que yo citaba al principio está pasando ahora, ¿no? O sea, la dependencia que todos tenemos en más o menos grado, quizá también sea generacional, no lo sé, de estos adminículos como el iPhone, hacen que uno viva más en una realidad virtual, con su avatar particular, que no hace falta estar en ningún otro sitio, salvo traer el WhatsApp continuamente, etc., que la realidad es real, ¿no? O sea, todo ese futuro que anticipamos... Yo no estoy tan seguro, o sea, quiero decir que cuando yo monto en el metro de Madrid veo a la gente con su iPhone, si en ese momento robaran, violaran o mataran a alguien, no sé yo si se fijarían en lo que está pasando en el vagón o seguirían con su teléfono móvil. Pero ahí hay ya diferencias caracterológicas, antes sin iPhone habría gente insensible a lo que estaba pasando allí o gente que estaba en sus propios pensamientos o gente que estaba pensando en matar, violar o robar a la gente que va en el vagón. No, yo no digo gente que haga eso, sino gente que es indiferente a eso, porque la realidad física les trae más al peino que la de su... Pero todavía hay una batalla humana. Yo también lucho por no estar colgado del móvil. Eso es una batalla humana. Y la gente que va... Yo pienso en dos adolescentes que van juntos y en lugar de hablar entre ellos están comunicándose a cien kilómetros o a mil kilómetros o a diez mil kilómetros de distancia. Sí, pero todavía está en su mano controlar eso. No estoy yo tan seguro, pero me alegro que tú seas confiado. Los seres humanos se han inventado ambos constantemente. O sea, cuando se inventó el teléfono se decía que ya eso acabaría con las relaciones humanas, que ya no habría infinidad posible, que ya... Bueno, de hecho, Cocteau, por ejemplo, escribió una obra famosa, La Voz Humana, para contar que, claro, ya una ruptura amorosa, etcétera, contaba por un teléfono, era ya el colmo, porque ya eso sí que era incontrolable. En fin, los seres humanos, los trenes, ¿no? A mediados del XIX la Asociación de Psiquiatras Ingleses previno a los posibles viajeros del primer tren entre Londres y Liverpool, que fue el primero que hubo en Inglaterra, y que viajaba a la enloquecida velocidad de 30 kilómetros por hora, y los psiquiatras dijeron que un ser humano viajando a esa velocidad se volvería innecesariamente loco. O sea, al pasar las vacas tan deprisa se volvería loco y se bajaría ya el Liverpool completamente loco, lo cual, bueno, daba al viaje un nuevo interés. Y, sin embargo, bueno, pues nos reímos de esas cosas porque nos hemos estado inventando siempre... O sea, las técnicas las hemos inventado nosotros. Y es imposible que inventemos una técnica que nosotros no podamos controlar. Es así de sencillo. Yo veo la paradoja de... Todas la controlaremos. Lo que pasa es que, por el sentido de culpa que comentaba antes José Luis, por el sentido de culpa, procuramos decir, esto es dueño de mí. Ustedes habrán oído hablar muchísimo... Habrá gente que te dice que la televisión imbeciliza a la gente, ¿no? Pero no habrá nadie que diga, la televisión imbeciliza a la gente. Mejor lo mire a mí, que soy completamente imbécil porque veo todas las noches en la televisión. No, no, imbeciliza a otra gente. No a ellos. A ellos no les imbeciliza, imbeciliza a otra gente. El móvil esclaviza a otras personas. Bueno, mentira. Todo no es verdad. Es excusas, digamos, para la mala conciencia que vamos seguiendo sucesivamente cuando vemos que somos más poderosos y, a pesar de ser más poderosos, no podemos controlar del todo la tristeza. Ese es el problema. Eso digo que hay una televisión u otra televisión. Lo que a mí me parece paradójico es que el teléfono no se use para hablar por teléfono. Es lo único que quería decir. A mí me parece una paradoja, ¿no? Una paradoja interesante. El teléfono es poco. Entonces, bueno, si no hay más palabras... Ah, una más allí, que sería la última. Claro, sí que nos dejamos hablar. Te puedo decir. Nos van a llevar por teléfono luego. La última palabra, ¿verdad? Buenas tardes. Ha sido todo muy divertido, muy interesante. Pero... Una pequeña matización. Solaris, que modestamente me parece una película magnífica, se basa en una novela excelente y todas las ideas que Tarkovsky llevó a las imágenes parten de Stanislav Lehm, que era un escritor bastante filósofo a la hora de escribir. Por lo tanto, el mérito de las ideas es de Stanislav Lehm y el mérito de las imágenes es de Tarkovsky, en todo caso. El cine sin la literatura prácticamente no existiría, ¿no? O sea que... No estoy seguro que esa sea la manera adecuada de describir los méritos de uno y otro. Lehm es un gran escritor de novelas de ciencia ficción, claro, y es un gran resistente del comunismo soviético que padecía Polonia, claro. Pero Tarkovsky era algo más que un productor de imágenes. Tarkovsky tiene un propio mundo intelectual, ¿no? Basta ver Rublet, el pintor de iconos, o basta ver La infancia de Iván, que no era novela de nadie, o basta ver la obra... ¿Perdón? O la película Nostalgía. Nostalgía, efectivamente, que es su testamento. Ahí hay un cosmos intelectual, desde luego teológico, desde luego clarísimamente metafísico, espiritual, como queramos llamarle, que es un cosmos que conecta directamente con lo que podemos llamar de forma bastante simple las inquietudes propias de una cultura rusa ancestral de altísimo nivel, ¿no? Desde este punto de vista, claro, hay muchos elementos de resistencia del mundo soviético, del viejo mundo soviético, que están vinculados, ¿no?, por diferentes obras de arte, pero que no obedecen exactamente a esa división de trabajo, como que uno pone las ideas y otro pone las imágenes. Yo remontaría la pregunta, ¿no? O sea, 2001 de Arthur C. Clarke y 2001 de Stanley Kubrick, quiero decir, cada lenguaje tiene su mérito, ¿no? Y... No he negado el mérito de... He dicho que produjo imágenes magníficas. Yo he dicho que para mí era una película modestamente excelente. Sí. Lo cual no estaba quitando ningún valor. Sí, pero desde ese punto de vista tendríamos que decir que las imágenes están íntimamente condicionadas por los fabricantes japoneses de interiores, ¿no?, porque es donde se ruedan todas las escenas de la estación espacial que se han convertido ahora en una imagen de culto, ¿no?, por su minimalismo. Pero, en cierto modo, el cine es una obra muy compleja, todo cine es una industria muy compleja, donde la cooperación es completamente fundamental. Es formidable, desde luego, que con un minimalismo tan extremo esté en condiciones de producir un mundo tan extraordinariamente sugerente de imágenes, ¿no? Basta recordar a una escena entrañable, ¿no?, que es cuando están todos en la estación, ¿no?, y, bueno, y están augurando que se van a volver locos todos, y le dice, para consolarte, pon unas hojas de papel rotas en el ventilador, porque cuando el ventilador las agite, simulará el ruido de las hojas, de los olmos, ¿no?, es esto que es mínimo, son papeles, papeles cortados, como cortan en tiras, que empiezan a hacer ruido y que evoca lo más profundo de la naturaleza, que es cuando los árboles se agitan y crees que te hablan. Esto es de un minimalismo estético formidable y de una capacidad de evocación extraordinaria. Y ya saben ustedes, además, que cuando el otoño les ponga lánguido, se puede hacer lo que hizo Chris Coquen, jugar las hojas a los árboles, o sea que... No, pero esto es una técnica mimética bastante vulgar. Antes de que empiece el festival... Pero simularlo con hojas colgando... Muchas gracias a nuestros invitados, a José Luis, a Fernando, a Marisol, sobre todo a ustedes por tener la paciencia de estar aquí compartiendo este coloquio. Y ya saben que antes de que empiece el viernes el Cinema al Día, como aperitivo, mañana y pasado, hay otras dos entregas. Mañana sobre el provenir de la cultura y el jueves, que me hago un lío con los días hoy y martes, el jueves sobre qué sentido tienen hoy los servicios de inteligencia o para qué sirven los espías. De lo cual, pues, Chris Coquen tuvo un montón de películas, Cortina Arrasgada, Topaz, en fin. En ese sentido, Chris Coquen estará muy presente en esa jornada. Muchas gracias. Gracias por ver el video.